Allí en Gaza, donde el Estado de Israel desató el terror, aún así la poesía como la vida subsiste, en honor de todas las víctimas y en homenaje a los poetas palestinos. En las calles de Palestina y Estado de Israel, en Argentina, hacemos el primer baldazo grupal por Gaza e invitamos a los artistas e intelectuales y el público en general a participar y exigir el juicio y castigo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza por los militares de Israel. Voy a nombrar algunos niños víctimas de este genocidio. Amin Taher Omran, Hadi Abdul, Mahamud Abdul, Taher Ajed, Suleyman Al-Azhal. El poeta palestino El poeta palestino carga el dolor en el fondo de sus huesos, El espanto entre ceja y ceja, La tumba de los niños es su última mochila, El poeta palestino es un ser obstinado, El poeta palestino no le pide flores al pasado. El poeta palestino lleva su patria en los ojos como si fuera el sol o el arco iris. O sea que su patria es ahora un cielo y nadie se la podrá usurpar y aunque lo persigan, las nubes doradas saben protegerlo. También su desierto tiene aguas de rosas. Son veloces las nubes como caballos y alegres en su belleza Se desnudan inocentes por más que se tuteen con la muerte Igual que el muchacho sobre la colina que carga y descarga su viejo fusil en la noche que arde sin tregua bajo la luna de luto El poeta palestino lleva su patria en la boca porque siempre hay un momento para besar El poeta palestino se inclina sobre su tierra y la acaricia mientras pasan las lluvias y las sombras Por más que nos persigan y nos maten le dice al cielo, le grita al mundo Mi patria nunca será una sepultura abierta Hemos nacido para la vida y lanza su risa al viento el poeta palestino y piensa en la mujer que mañana mismo temblará en sus labios Bajo la noche estrellada por miles de años El poeta palestino se despide La vida día a día es el exilio de la vida Adiós madre Prometo que cuidaré tus flores La guerra Este martirio sobre los niños Más que un infierno Es el mar del laberinto Se sale hacia adelante Adiós madre No temas Me entrego al viento Mi alma es un navío Palestina La patria Es tu susurro que me besa ¡Baldazo por Gaza! No más sangre en Gaza Pasa en Gaza Cuiso y castigo a todos los genocías No más sangre en Gaza Pasa en Gaza Cuiso por crímenes en esa humanidad Los encontramos el viernes próximo 17 horas En la puerta del viejo London Donde iba Julio Portaz Perugia 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 ¡Gracias!